Música Sean bienvenidos una vez más a Lord de Personajes Una de sus secciones favoritas en el canal O por lo menos donde más gustan participar al mandar historias La verdad es que se rifan con las historias que mandan Por ejemplo el que más historias ha mandado es Gribus O Lego Palpatine que aquí se llama el adicto a Lord Le queda bien el nombre porque a cada rato manda a Lord Lo cual no está mal, al contrario agradezco mucho Yo no quiero hacer spam pero yo escribo mucho Yo soy escritor y me apasiona cuando veo gente que tiene la misma pasión de mi por escribir Así que vamos a empezar con este bonito capítulo Bueno, en realidad del episodio porque el capítulo es el 10 Pero aquí sería como el 6, no sé El punto es que el capítulo que nos manda hoy Gribus o el adicto a Lord Es capítulo 10, el inicio del fin Parte 1 Tras la batalla en Namek, Slade y Stryker habían regresado a su base En donde fueron recibidos por Elena Por lo que sé, Slade recibió una paliza Esa Saiyajin me tomó con la guardia baja No me esperé que se transformara otra vez Es una Saiyajin, tiene tantas transformaciones Que parece que se pintan del cabello ¿Qué esperabas? Y como quieres que sepa que justo la Saiyajin con la que estoy peleando desloquería una transformación Silencio La Majin y el Namekino quedaron en silencio ante el grito del demonio Elena decidió verlo con su rastreador y notó algo extraño Su nivel de poder estaba disminuyendo El demonio no decía nada El Namek veía confundido al igual que la Majin que medía su poder con su rastreador Stryker, ¿estás bien? Él no respondió Pronto se levantó polvo y la visión se cortó Cuando se disipó el polvo, Stryker se veía diferente Más pequeño, sin cuernos y sin su máscara ¿Eh? Hacía tiempo no volvía a mi forma base Dijo estirándose un poco Esa es tu forma base, te ves más débil que antes Apuesto que podría derrotarte de un solo golpe por ahora Te invito a intentar darme un solo golpe Slay Aunque no estoy en mi forma aumentada, aún tengo bastante poder No miente, su poder rivaliza con Golden Freezer del año 781 Slay confiado estiró su brazo para asestar un golpe imbuido en Ki Pero el demonio del frío, mirándolo con una sonrisa Simplemente lo esquivó y contraatacó con un Death Beam Como puedes ver, solo porque me destransformé no significa que me haya debilitado Ahora pasemos a lo importante Elena, ¿dónde están las esferas? Como le dije en el comunicador cuando venían, están listas Pero solo Slay sabe cómo llamar a Porunga a la... Así se llama, se llama Porunga Aunque antes de deseos me gustaría hablar contigo de esa Saiyajin Está ganando poder rápido, muy rápido En poco tiempo alcanzó el Super Saiyajin 2 En eso tienes razón A mí también me sorprendió al inicio hasta que descubrí quién era su nuevo maestro Después de eso vi normal su rápido desarrollo He de admitir que es impresionante para una Saiyajin Quizás sea la sangre de la realeza que recorre sus ventas Su maestro es tu padre, ¿no? Eso me contaste antes Así es, la Kaiyajin lo sacó del otro mundo Aunque no sé bien qué le ofreció Él voluntariamente habrá accedido a entrenarla Al notar su potencial latente ¿Qué tan intensos son los entrenamientos de tu padre? ¿Da como para que tengan un resultado tan grande? Muy intensos, eso lo sé muy bien Pero bueno, ya sabes qué hacer si la Saiyajin se vuelve una molestia El mejor androide no tardó en llegar al ser llamado Dale la orden Con sus mejoras no hay que tener problemas contra la Saiyajin Busca la línea temporal en la que se oculta la Saiyajin que te derrotó Una vez la encuentres, extermínala Máximo poder El androide no tardó en partir Con eso fuera del camino Vamos a las esferas El plan debe continuar Dijo, denotando una siniestra sonrisa Todo estaba en su lugar Como un juego de ajedrez en el que pronto le harían jaque mate a la patrulla Era el tiempo Mientras los Time Breakers avanzaban con sus planes en otra línea temporal Glaciet y Erika entrenaban Con más intensidad de antes Erika estaba enfadada y decepcionada de sí misma por haber arruinado la misión pasada Y Glaciet le enseñaba a no dejarse llevar Atacando con bastante potencia cuando ella abría su guardia por dejarse llevar En un momento cuando la batalla se calmó Ambos aterrizaron Recuperaron energías Erika se veía aún furiosa Pero no dejaba que ese impulso la dirigiera Bien, estás aprendiendo Cuanto más controles tus emociones Menos posibilidad tiene el enemigo que tomarte con la guardia baja ¿Cómo sabes tanto de emociones? Y controlarse Tu raza es conocida por destruir planetas al enfadarse Digamos que soy la excepción a la regla De mi raza Y para responder tu duda Estás actuando como mi hijo cuando este era más joven e inexperto Se dejaba llevar Y eso conlleva la pérdida de un planeta El mismo entrenamiento que te estoy dando ahora Es más intenso del que le di a mi propio hijo Ya que te cuesta mucho tener tus emociones bajo control Al ser de una raza de guerreros como los Saiyajins ¿Y por qué me haces entrenar en forma base? Tendría más resultados en mi nueva transformación Al contrario Una transformación aumenta el poder de tu forma base Si entrenas la transformación la dominas Si entrenas tu forma base tu poder aumenta Ahora continuemos con esto La pelea se reanudó con ambos atacando el uno al otro Erika tomando la delantera Lanzando un corte de aquí El cual Glacier apenas pudo esquivar El demonio se abalanzó contra ella Aprovechando su abertura para asestar una ráfaga que me arropa Pero en vez de retroceder La Saiyajin comenzó a golpear y patear al demonio Hasta hacerlo chocar contra el piso Ella solo lo miró Necesitaba recuperar energías Por lo que decidió no atacar Una vez el demonio se levantó Y se elevó Esta se preparó para lanzar una poderosa ráfaga aquí Cosa que forzó a Erika a hacer lo mismo Ambos lanzaron sus ataques al mismo tiempo Liberaron una gran cantidad de ki Las ráfagas chocaron Desataron una enorme onda expansiva Ninguna avanzaba El choque duró bastante Hasta que Glacier decidió hacer estallar el choque El demonio del frío aprovechó la explosión para acercarse Y agarrar del cuello a la Saiyajin con su cola Y aventarla contra el suelo Cuando esta se levantó Ya no pudo continuar No le quedaban energías Glacier descendió a verla Es suficiente por hoy Ve a descansar Te lo has ganado Dijo para llevarla a su nave A que se recuperase Tras unos 30 minutos Erika salió del tanque médico Y en vez de ponerse su armadura Optó por un gi Que su anterior maestro de la viadad Liviano y cómodo Se lo vistió Y fue una línea temporal Muy en el futuro No había forma de cambiar la historia Ella al llegar Se acercó al río Y se sentó en el borde Pensando en todo Striker Su hermano La Calle Shin Sus padres A los que nunca conoció No entiendo Por qué todo es tan desastroso Pero al menos Así se pueden disfrutar más Los momentos de paz Es una pena Que este sea el último Que disfrutarás Tengo órdenes de exterminarte La Saiyajin Volteó al ver Al que hablaba Era número 25 Espero que estés lista Esta vez no me derrotarás Continuará Chan 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 Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Vamos con el buen deck Que literalmente le envió A su historia Es en el capítulo 3 La misión Después de mi entrenamiento Con Whis Fui inmediatamente Al nido del tiempo Para hablar con la Kaioshin Buscando la forma De poder volver a casa Después de entrar Al nido del tiempo Me presenté ante la Kaioshin Ella se sorprendió Por mi parecido Con un miembro De la patrulla del tiempo Pero Por lo que tengo entendido Es el héroe de esta realidad ¿Quién eres? ¿Por qué te pareces tanto a Ice? Disculpe por mi visita Sin presentarme Me llamo Johan Soy un patrullero Y guerrero de otra realidad Necesito su ayuda Suprema Kaioshin ¿Todo un contexto después? Entiendo Ahora veo Por qué te pareces bastante a Ice Así es Creo que soy una versión Diferente a él Sin embargo Con el tema De volver a tu realidad Hay una forma Pero es complicada Cualquier método Que sea No me importa Solo quiero volver a casa Está bien Solo necesito Que recolectes Cristales temporales Y un huevo corrupto del tiempo Para conseguir esto Debes de entrar Fallas temporales Y grietas Últimamente se han aparecido Bastantes en Ciudad Conton Está bien Iré enseguida Nos vemos Bien Entonces Esta es una falla temporal Siento un ki siniestro En esta falla ¿Será que todas las fallas Emiten un ki siniestro? No hay tiempo para analizar Tengo que recolectar Los cristales Johan entró en la grieta Y... ¿Ese era el guerrero Que acabó con Freezer? Qué patético Kaila ¿Eh? ¿Acabaste con el asesino De mi hermano? ¿Por qué lo hiciste? Yo tenía que matarlo Con mis propias manos Tranquilo jefe Ese sujeto No valía para nada No me sirvió Ni de Kalen también Además El trabajo ya está hecho Así que ¿Por qué no regresamos A la nave? ¿Serás? Percibo un ki poderoso ¿De dónde? En realidad Ese es un error No voy a criticar a Tech Pero Cooler No podía sentir el ki Dato curioso de Dragon Ball La raza de Freezer Jamás pudo sentir el ki Fin del dato curioso De repente Johan sin aviso Apareció Conectando una devastadora patada Que mata a Cooler No mames Bueno ya no importa Si sintió el ki o no Ya se murió Te di Pero Señor Cooler Con eso bastará Ya va Uno solo falta Kaila Aparece enfrente Johan Dándole un puñetazo Aquí al estómago Sin embargo Johan ya lo veía Vaya Eres rápida No eres humana ¿verdad? ¿Acaso eres Saiyajía? Cierra la boca Pagarás por lo que le hiciste al señor Cooler ¿Por qué trabajabas para él? Es un monstruo Cállate Johan desaparece de vista de Kaila Esta misma en duda se pregunta dónde fue Maldito Muéstrate Pelea ¿Quieres pelear? Bien Toma esto Johan aparece arriba de Kaila Y le da un golpe en la espalda que la deja muy herida Demostrando la diferencia de poder entre los dos Y aún tengo más de esos Kaila en el suelo no podía levantarse El golpe que recibió de Johan la dejó bastante herida Como para poder levantarse aún así Kaila no se rendió Maldición ¿Cómo es que ese tipo me haya dejado contra las cuerdas en unos segundos? No es posible Esto es un error No hay nadie más fuerte que yo en este universo A excepción del señor Cooler Johan bajó al suelo y dijo Bueno parece que ya no puedes continuar Así que daré fin a esto Johan empieza a cargar un poderoso Kamehameha Con esto te acabaré No Este no puede ser mi final No lo puedo aceptar No lo haré Adiós Kaila No lo voy a aceptar Ya veo Con que si eres una Sayachi Desde el humo Una silueta se asoma Esa silueta era la de Kaila La Super Sayachi Me las vas a pagar Maldito Super Sayachi 3 Esto significa que Jan tenía la transformación O Ya veo Con que es eso Kaila con su nuevo poder ataca a Johan Con una velocidad sorprendente Johan no lo vio venir Por lo que Johan recibe el ataque Cómete esto Johan salió volando tras el ataque Aunque no le hizo ningún daño el ataque Incluso en Super Sayachi 3 Fue capaz de alcanzarme en mi estado base Tiene un potencial increíble Oye idiota ¿Por qué te quedas parado? Vamos Aún no acabo contigo No es nada Veo que tienes mucha confianza idiota Esa confianza será tu perdición El siguiente ataque será peligroso Debo de tener cuidado Kaila con su velocidad Intenta repetir el ataque que hizo anteriormente Johan se cubrió para recibirlo Pero Kaila aparece detrás de Johan Y le ve una devastadora explosión ¿Ah? Muere Johan alcanza a cubrirse Para no recibir todo el daño de la explosión Maldición Ya me cansé de juegos Pero ¿Qué? ¿Ese qué? No puedo sentir su qué Se estaba guardando ese poder ¿Quién demonios es este tipo? Oye ¿Qué pasó con tu cara de confianza? Desapareció Deja de burlarte Caí la cegada por la ira Se lanzó contra Johan Y entonces Si ve esto Rascali Un saludo Y ponga de miniatura Mi Johan Muy buena Muy buena La cuarta pared Me gustó Me gustó Va para miniatura Johan Ahorita lo hago miniatura Porque me lo pidió Y porque está muy chido su personaje Así que sí Va para miniatura Tonta Johan Hizo un contrato Un contrataque Que terminó por derrotar a Kaila Y dando fin al combate Se acabó No debería llevarme a alguien De una falla temporada Pero tú Con entrenamiento Podrás ser más fuerte Y ahora el cristal Bien, lo tengo Y fin No manches Estuvo buenísimo Antes de irme Quiero agradecer especialmente A DannyR17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones de mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima